Podrían sentarse a comer solos, podrían ir al cine solos, podrían echarse una vacación solos. Hoy estamos hablando de que estar contigo mismo y disfrutarte es un arte. Mario, ¿cómo? ¿Ustedes creen que hay una diferencia en ir a comer solo, ir al cine solo o ir de vacaciones solo? Si la sociedad te ve diferente siendo una mujer que está comiendo sola o un hombre que está comiendo solo en un restaurante. Seguro vas a decir que sí, pero para mí, yo cuando veo a alguien solo, digo, qué mal está esa persona. Efectivamente, no a muchas personas les resulta cómodo ni siquiera la idea de pensar estar solos en un ambiente donde se supone que tendrían que estar acompañados. Como yendo al cine, como yendo a comer o a cenar, como paseando, como yendo a la vacación. Porque esas actividades se presuponen socialmente que tendrían que hacerse siempre con alguien. Para empezar, no quiero ni ir al cine, para empezar. ¿A comer? ¿A un restaurante? No hay manera. Me como unos tacos en la esquina parada, pero sola yo sentada así de, sí, nada más somos yo y yo. Gracias. Sí puede retirar el servicio. O cuando te preguntan, ¿cuántas personas son? Una. Una. Me muero de la tristeza. Me daría autolástima yo. ¿Qué tiene de malo? No, pues yo vengo de una mamá que dice que la soledad es muy mala consejera. Aquí me refiero a estar cómodo con tu propia compañía en los momentos en que no estás con alguien. Para evitar que entres en esta ansiedad de, a ver a quién le marco, a ver quién está, a ver qué plan. Una cosa es esta comodidad de poder decir, ah, mira qué rico, llegué a mi casa, ahorita estoy tranquilito, me voy a poner a cenar, a ver la tele un rato, me voy a dormir temprano. A que caigas en este estado de ansiedad, de, 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 de angustia, de no poder, de sentirte incómodo. Y yo me pregunto, cuentavientes, se los pregunto a ustedes, a los que, a los que les inquiete mucho la soledad. ¿Por qué? ¿Qué se nos dice culturalmente y socialmente de la soledad? Uno de los grandes mitos, ¿no? Es que si te estás, solo te vas a deprimir. Pues miren, hay personas que están rodeadas de personas y tienen procesos depresivos que no les quiero contar. Y hay personas que pueden estar más en soledad y no necesariamente desarrollan un espacio de tristeza, porque muchos asocian eso a la soledad con tristeza, a la soledad con abandono, a la soledad con depresión. No estoy abogando por el ascetismo o irse a vivir a la cima de una montaña, en una cueva o algo así, sino más bien tratar de entender y valorar la soledad como una parte fundamental del equilibrio de la vida. Si somos demasiado de afuera, de la compañía de otros y muy poco de nosotros, no vamos a desarrollar la tolerancia necesaria para poder estar con nosotros mismos. Nos va a dar angustia. Y si somos demasiado de nosotros mismos y casi nada de los demás, entonces sí podremos caer en un estado de aislamiento. Se trata de que cuando en cierto momento tengas que estar en soledad por una cuestión de un viaje de trabajo, porque llegas a tu casa más temprano o porque las personas que están contigo estén ocupadas en otra cosa, no caigas en angustia. Sientas cierta comodidad de decir, ok, no está mal. En este ruido social que luego tenemos, no nos da tiempo, no nos da oportunidad de estar con nosotros para reflexionar. ¿Acerca de qué? Planes, proyectos, gustos, disgustos, miedos, alegrías, todo lo que se hace cuando uno estamos solos. Mejorar nuestra relación con la soledad beneficia, uno, nuestra salud mental y dos, salud emocional. Es mentira que somos multitarea. Eso que se nos ha dicho, no. A ver, si estamos en una cosa, ya estamos menos en la otra. Entonces, si estamos rodeados de personas y estamos en reflexión, o una de dos, o no le estamos haciendo caso a la persona que está enfrente realmente y estamos ahí, pero pues no conectamos. O la otra, no estamos conectando con nosotros mismos. Claro que puedo estar sola, pero a mí, secarme el pelo, lo hago sola. Bañarme, ya con eso. En el coche vengo sola. Te lavas los dientes sola. Ya me lavo los dientes sola. Ya con esa soledad yo ya tengo. Está bien. No, está bien, digo. Por eso les digo, hágase la pregunta. ¿Por qué no me gusta estar solo? ¿Por qué no me gusta estar solo? ¿Me gusta o no puedo? ¿Me gusta o me angustia cuando no? Ahora, si ustedes me dicen, ponen a todo esto, ¿por qué es importante estar con uno mismo? ¿Qué le buscas ahí? ¿Qué vas a tener? ¿Te vas a volver más sabio? ¿Te vas a elevar espiritualmente? ¿O vas a reencarnar en el nirvana? Mira, no lo sé si eso va a pasar. Lo que sí sé es que estar contigo mismo favorece la autorreflexión. Reflexiona sobre tu vida, tus decisiones, lo que quieres, lo que has vivido. Reflexiona sobre pasado, presente y futuro cuando estás contigo mismo. Y esto te puede ayudar a tomar mejores decisiones o al menos más conscientes que estén alineadas con lo que realmente quieres. Otra es desarrollar una independencia emocional. Yo sé que uno piensa que la madurez llega a los 21 años, etcétera, etcétera, pero hay personas que todavía les llega a faltar ese proceso, no ven todavía este proceso de madurez emocional e independencia emocional. Y aprender a estar cómodos con nuestra propia compañía aumenta la resiliencia emocional y reduce la dependencia de la validación externa. Luego, otra, potenciar la creatividad. Hemos oído esas historias y seguramente a ustedes les pasa. Estás en la regadera y se te ocurre algo. Claro. Como bien dice Marta, yo cuando me estoy bañando estoy sola. Bueno, en ese momento del bañito se te ocurren cosas, se te ocurren ideas que normalmente no se te ocurren en otra parte. Saben que yo tengo un trayecto en las mañanas de 45 minutos. No sabes todo lo que pienso. ¿En ese momento? En ese momento. Ahí está. De absoluto silencio en el coche. Y eso potencia la creatividad. Claro. Que no lo harías en otra circunstancia. Y finalmente, ¿qué creen, cuentavientes? Algo bien paradójico. Aprender a estar contigo mismo mejora tus relaciones. Ah, caray, ¿cómo por qué? Si es que estar conmigo mismo. Bueno, porque al comprenderte mejor a ti mismo, eres capaz de comunicar mejor lo que sientes, lo que piensas, lo que temes, lo que sueñas. Eres capaz de comunicar mejor con otras personas tus recuerdos, tu realidad. Tienes una mayor autoconciencia emocional, lo cual te va a permitir tener relaciones más empáticas, más comprensivas y más auténticas. Y también, evidentemente, entender que los demás tienen un mundo interior que te gustaría a veces poder conocer, pero que no lo vas a conocer si ellos mismos no te lo saben transmitir. Entonces, esos serían como los efectos positivos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo para aprender a estar en soledad? Tenemos que aprender. Yo creo que tendríamos que aprender. Mira, es como, no sé, aprender a andar en moto o a nadar. A lo mejor no todos los días vas a nadar ni a andar en moto, pero ya sabes, ya cuando menos no te hundes en la alberca. Para cuando se ofrezca. Para cuando se ofrezca. Ok. Sí, y aprender a sentir cierta comodidad. Entonces, vamos a ver algunas estrategias, algunos pasos, pues para que los vayan practicando si es de su interés aprender este arte de estar contigo mismo. Lo primero, como lo dije antes, es crear un balance. Un balance entre el tiempo que realmente, realmente pasas contigo mismo. Acuérdense que los teléfonos inteligentes y las redes sociales no ayudan a eso. Es un tiempo verdaderamente contigo. Y el tiempo que dedicas a estar conectados con otros. Y también, una vez que estés aprendiendo a andar contigo, crea un balance entre la conexión digital y la personal. Porque a veces podrás decir, no, claro, yo tengo una vida social muy rica. Pues sí, está muy rica, pero desde tu cama, metido en el celular, hablando con tres personas en el WhatsApp y dos en el Face. No. Haz un balance también entre las conexiones digitales y las conexiones físicas cara a cara. Porque eso se vuelve importante. ¿Cuántos en la pandemia no andaban extrañando? Ay, es que no nos podemos dar abrazos. Ay, es que ya te quiero ver. Y ahora que ya medio podemos, ahora ya resulta que no. Ahora que todos nos vamos al FaceTime. Entonces, estando física, mental y emocionalmente presentes en los encuentros, es un encuentro de mayor calidad. Y obviamente, paso dos, tiempo de calidad contigo mismo. Dedica tiempos específicos, momentos específicos del día, para fomentar actividades que te gusten y que disfrutes de estar. Lectura, meditación, cualquier pasatiempo, hobby que fomente la introspección positiva, la bienestar o hasta el aprendizaje, si lo quieres ver así, estar contigo mismo, hasta disfrutando tu capítulo favorito de tu serie o comiéndote por ahí, pues no sé, alguna botanilla que te guste con tu copita de vino o tu vasito de agua de chía, según sean tus preferencias. Eso también se vuelve bien rico. Tercer elemento, la presencia plena en interacciones. Cuando estés con otras personas, ya sea en persona o digitalmente, estate completamente presente, escucha activamente, participa de manera auténtica en las conversaciones. ¿Para qué? Porque mira, si estás plenamente consciente y participando en un encuentro con una persona, voy a decirlo de esta manera, te vas a llenar del otro, te vas a llenar, vas a llenar tu tanquecito social, para que cuando estés contigo mismo, no tengas esta hambre de estar con otros, porque ya te llenaste previamente de estas interacciones sociales. Ya está uno empachado, lo que quiero decir. Ya está uno empachado del otro. Claro. Luego, construye una rutina de autocuidado, porque yo también estoy de acuerdo que si nada más estás solo por estar solo, pues de pronto es como que, ¿ahora qué hago, no? Te estás picando el ojo. Entonces, construir una rutina de autocuidado y establecer metas personales es importante. ¿Por qué? Porque de pronto no sabemos qué hacer mucho con el tiempo a solas. ¿Por qué no aprovechas ese tiempo para fijarte metas personales a corto y largo plazo, metas que te motiven, metas que te den un sentido de propósito? Y en esto que hablaba de la rutina de autocuidado, bueno, pues igual que no es agradable vivir en una casa descuidada, una casa abandonada, no es agradable vivir en tu compañía, cuando tu compañía, con tu propio ser, lo tienes abandonado, lo tienes descuidado. Yo creo que va a ser muy desagradable vivir contigo mismo, cuando tienes baja autoestima, cuando tienes ansiedad, cuando tienes un ánimo depresivo, ¿no? No ayuda. Entonces, ten rutinas de autocuidado en tu rutina diaria, no sé, tomar un baño relajante, practicar técnicas de relajación, leer algo que te nutra. Vamos, el autocuidado es una expresión del amor propio. Y finalmente, atiende lo que haga falta. Si descubres que el tiempo a solas te inquieta, si descubres que el tiempo a solas te da ansiedad, trabaja sobre la ansiedad. Si ves que el tiempo a solas te da tristeza, trabaja sobre esa tristeza. Trata de encontrar qué te produce ese tiempo a solas para que atiendas ese factor que no te permite hacerlo. Miren, cuentavientes, no se trata tanto de preguntarse ¿cómo le haré para aprender a estar en soledad? La pregunta correcta puede ser ¿qué cosa me pasa que me impide estar conmigo mismo siquiera en ratos cortos del día? Esa es la pregunta. Porque poder estar solo es algo que también es natural en el ser humano, igual que estar en compañía. Si no pueden, pregúntense por qué. Yo voy a decir por qué es importante saber estar solo. Bien decía mi madre que la soledad es mala consejera. Cuando uno no sabe estar solo, a veces toma malas decisiones y se va a estar con cualquiera por no estar solo. ¿Hay gente que se siente como perro sin dueño, sin pareja? Sí, hay una cosa que se llama la autoestima contingente basada en las relaciones. ¡Oh my God! Eso suena horrible. Eso quiere decir que hay personas que se sienten bien consigo mismas si y solo si están en una relación romántica con alguien. Son estas personas que cuando están en una relación romántica con alguien en todas las redes sociales ponen corazoncitos, florecitas, estoy en una relación, eres el amor de mi vida, eres lo que me ha traído luz a la vida. Pero cuando termina la relación, casi hasta moño negro ponen en la foto. De que ya se van para abajo, estoy solo, me siento miserable, me siento muy mal. Eso que parecería una autoestima sólida, no, es una autoestima contingente que está basada en el hecho de estar con alguien que me quiera, porque yo mismo no puedo sentir eso por mí. Te valida. Necesito como una especie de espejo que me regrese a mí el amor propio. Ok, por eso. Pero hay algunas personas que no tengan eso, pero que les gusta mucho estar en pareja. Sí, claro. Yo creo que es natural. Es natural. Pero insisto, y volvemos al punto bien importante, no es lo mismo que te guste a que no puedas estar. Hay personas que como Tarzán van de liana en liana con tal de no sentir que se van a caer. Entonces hay personas que sí, que les cuesta. Insisto, es bien importante distinguir entre el gusto, la preferencia y la necesidad. Claro. La necesidad, ya nos hablaría de ansiedad. Yo prefiero estar en pareja. Prefieres, exacto. Yo estoy en pareja. Ahí está. ¿Sabes por qué, Mario? ¿Por qué? Porque saben que en cuentavientes tengo mucho amor que da. Eso está bien. Eso está bien. Y entonces uno dice, yo prefiero ir a comer con alguien, yo prefiero ir al cine con alguien, yo prefiero ir de vacaciones con alguien. Pero si tuviera por alguna razón que hacerlo, podría ir a comer solo, podría ir de vacaciones solo, podría ir a comer solo.